Bueno, en este momento se registra un fuerte temblor en Bogotá, se está sintiendo bastante fuerte. Estamos a la espera, vamos a identificar cuáles serán las primeras señales que dan las autoridades. Y bueno, las primeras informaciones es que es de 5.7 de magnitud en el estudio. Bueno, si pudiéramos mostrarles, se estaban moviendo absolutamente todas las luces. Entonces, es un momento de tensión para todos los que estamos aquí, suponemos que para ustedes en casa también. Ya pasa un poco el movimiento y nada, pues seguimos entonces con las noticias. Los invitamos a que mantengan la calma, la tranquilidad y les estaremos informando qué fue lo que sucedió, en dónde fue el epicentro. Y bueno, seguimos entonces más adelante con esta información.